Ya a la mitad, la mitad de semana. Y siempre cuando está bien a la mitad de semana, las energías como que cambian, ¿no? Ya no es lo mismo iniciar y a la mitad de semana o fin de semana empiezan a caer las energías. Y el tema de trabajo también es así, ¿no? Y es por ello que a nivel laboral es necesario, pues, darle día a día una inyección de energía. Vamos a colocarlo para poder iniciar una jornada laboral, iniciar tu día de trabajo y nuevamente fortalecer las competencias, las vocaciones, la vocación que se tiene, ¿no? Para el desarrollo de las funciones propias en cada labor que desempeñemos, ¿no? Y eso va. Eso va nuestra sesión justamente del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristel, Carolina, Cintia? Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy bien. Listo. Mientras ahí van agregándose también los demás colegas al grupo, ¿ok? Para vamos iniciar entonces nuestra sesión del día de hoy con el tema de competencias. Competencias de los servidores, competencias del cliente, del usuario, ¿no? Entonces, ¿qué le llamamos las competencias? Van a ser, pues, todas las habilidades, destrezas que van a, va a tener que tener justamente el personal que labore en estos puestos y también, pues, obviamente el cliente propio porque hay que sectorizarlo, ¿ok? Primero vamos a ver desde el factor humano, desde el servidor, el trabajador, la atención, el trabajador a través de la prestación de servicios, ¿no? Primero vamos a conocer unas competencias genéricas porque sí, déjenme comentarles que hay un sinfín. Oye, incluso ahora con el enfoque 2023 y las nuevas tendencias del mercadeo y las nuevas tendencias en el mercado laboral que se han vuelto más competitivas, más exigentes, demandan más competencias, ¿ok? Pero dentro del campo del servicio del cliente vamos a analizar las competencias de tolerancia, empatía, comunicación, capacidad técnica y resultados. ¿Por qué? Porque es necesario que cada una de ellas pueda ser fortalecida primero para poder iniciar y tener la primera fase en tema de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Algo que sí lo vamos a manejar día a día, todos los días, desde que iniciamos hasta que terminamos, ¿no? El poder manejar la eficiencia de los clientes difíciles, ¿no? Iniciamos nuestra jornada de trabajo y viene un cliente, viene un usuario, viene el trabajo que estamos desarrollando, se perdió un documento, no se emitió la fecha correcta, no está la resolución, no está el informe, no está la factura, la boleta como uno quería o como uno lo ha solicitado, ¿no? A veces puede pasar, tú haces la gestión, haces el trámite, tú haces bien tu trabajo, pero pasa que viene una situación complicada y tienes que tener tolerancias. Entonces, manejar ahí la emoción, ¿no? Salir de esa situación, tal vez crítica en ese momento o bajo presión, ¿no? Y también que el enfoque del cliente, ¿no? Porque no viene un cliente, ¿no? Porque no todos los clientes van a ser de manera receptiva y no un cliente difícil, hay que saber manejarlo, ¿no? Cambiar, ya vino un cliente, tranquilo ya, el siguiente vendrá y será mucho mejor, ¿no? Ay, no, y habrá días, habrá días en que tengas un día pésimo, hoy iniciamos y me tocó, todos los clientes vinieron renegando, quejándose, con una serie de tasa de incidencia alta que, pues, puede provocar un estrés laboral, ¿no? Puede provocar justamente que no tengas tolerancia y ese estrés, incluso no saber manejar esas situaciones, puede llevarte, pues, a la causa del estrés, que es una de las enfermedades ocupacionales, porque ya está denominada como enfermedad ocupacional, pero saber manejarla. Entonces, cuando tengas tolerancia, técnicas, ¿no? Respira, la técnica de respirar, párate, respira, o párate y camine unos pasos, sale un poco del espacio, del ambiente en el que estás, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno está sentado, sobre todo porque son labores de oficina o plataforma, o estar sentado, y algunos probablemente estén en trabajo de campo igual, el manejar en el mismo ambiente a veces también te casa un poquito y cambia tu humor, cambia tu emoción. Entonces, puedes a veces como que chocar, ¿no? Tener un roce con un cliente, tal vez este no es tu intención, pero el ambiente mismo provoca, ¿no? Ojo, te tuvieras ahí un conflicto con un compañero, vino alguien y te llamó la atención y cambia tu humor. Entonces, en ese tipo de situaciones técnicas, tranquilos, pero que ustedes puedan manejarlo, y eso les va a ayudar, ¿ah? Les va a ayudar en cualquier momento. Párense, respiren, cambien de ambiente unos segundos, un minuto, vayan, cambien de ambiente. Si pueden incluso, este, tratar de cambiar o conversar con alguien de otro tema, un par de segundos, minutitos, y regresa, retome, ¿no? Si es que lo permiten, porque hay lugares de trabajo también en los que te sientes y no puedes pararte, ¿ah? Tienes que consultar si puedes ir incluso a los servicios higiénicos. No importa, ¿no? Ya, permiso para ir al baño, a los servicios higiénicos, y vas, ¿no? Pero maneja esa situación, ¿ok? Maneja, maneja esa situación, ¿ok? Otro ejemplo también de lo que podemos tener en este tipo de situaciones es cuando nos asumimos como algo personal lo que sucede en su puesto de trabajo, ¿no? A ver. Pasan situaciones, sí, pero son temas laborales, ¿ok? Ay, tuvieron una riña y no es contra ti. A veces viene el cliente y se queja, pero usted que mire que trabaja acá dentro de la empresa y no nos están dando una buena atención, no nos están atendiendo a nuestros reclamos, no nos han dado la respuesta, ¿no? No, no, no son la gestión del trámite como nos han, como está programada para el día y se va y se descargan contigo, ¿no? Ya, pero llegaste tú, te tocó a ti ese cliente, va y te, la descargaba contigo, ¿no? Entonces, no lo tomes como algo personal. Entiende que el cliente viene y quiere una solución, quiere que le puedan responder a su necesidad, quiere que le puedan responder a su inquietud, a su solicitud, a su reclamo, ¿ok? Entonces, no lo tomes como algo personal porque hay situaciones, ¿no? Puede haber esa situación de que viene el cliente y va, y tú lo tomas algo personal. Ah, pero no, me he dicho a mí que yo soy así. No, tranquilo, ¿no? Es más, ni siquiera lo conoces a la persona y probablemente yo no lo vuelvas a ver en buen tiempo o si te lo encuentras, lo encuentras en otra situación, ¿ok? Entonces, tranquilo, es un tema laboral, ¿ok? Manejo de las emociones, por eso la inteligencia emocional, la CIA, la inteligencia emocional, para que ustedes puedan manejar y tener bajo control diferentes situaciones, que eso va a ser también resiliencia, salir rápido de la situación y sobreponerse y continuar el día a día. Hoy tenemos que manejar la resiliencia de la mano con la tolerancia, ¿ok? Puede pasar situaciones porque sí estamos expuestos a presentar un día laboral con bastante conflicto, con clientes difíciles, con clientes no receptivos, y tenemos que tener la capacidad de resiliencia, salir de esa situación y, bah, pasó, ¿ok? Es un cliente, pero el siguiente que viene es otro, ¿ok? Otra historia, nuevo comienzo. ¿Ok? Entonces, la mejor forma es tranquilizarse, no responder con el enojo, ni gritos, ni golpes, ¿ok? Si sabes aquí que tu manejo de emociones o de repente es responder rápido o enojarte, no, nuevamente ahí maneja, utiliza las técnicas, eso sí les va a ayudar bastante. Recuerdo que en una de las empresas teníamos a un trabajador que rápido, ojo, rápido, se molestaba, y no se molestaba sino por la tonalidad de voz, ¿no? Y tú lo detectas. Este ya se está molestando, ¿qué ha pasado, no? Pues que ha tenido un mal día, se ha peleado en la mañana con un cliente afuera, que le ha dicho que mucho tiempo ha esperado, ¿no? Y no le ha dado una solución, y se descargaron con él y vino y vino enojado, ¿no? Entonces, hay situaciones. Entonces, ahí, ¿no? Trabajar, lo que trabajamos con este tipo de trabajador, en este caso, este, puede poder darle las técnicas, ¿no? Y manejar con él, este, un seguimiento, un acompañamiento para que pueda, este, mejorar justamente y desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, sí, puedes desarrollar de manera personalizada que me, esto es un trabajo bastante positivo y el logro de resultados de manera más directa, ¿no? Siempre trabajo personalizado. Pero, ya sea con un cliente, ya sea a nivel de trabajador, también, también ayuda bastante en las instituciones, ¿ok? Otra competencia que también está enmarcada dentro de las funciones de atención al cliente, este, perdón, dentro de la labor de atención al cliente, es la empatía, ¿no? Ya lo hemos trabajado en la sesión 1, 2, 3, 4, empatía, saber escuchar con atención, poder interpretar lo que el cliente nos dice, ojo, a interpretar. A veces el cliente quiere, este, está hablando, pero hay que entenderlo, saber qué es lo que quiere, ¿ok? Poder buscar siempre la mejor solución para el cliente, lo mejor, ¿no? Una alternativa, este, apoyo, valor agregado, este, darles opciones de mejora, de que le puedan ayudar, un mejor servicio, una mejor gestión, simplificación administrativa. Utilicen siempre la línea abierta en todo momento, seamos receptivos, ¿ok? Siempre la empatía, le digo nuevamente, hoy estarán trabajando dentro de la empresa y estarán desarrollando este acercamiento con su cliente, con su usuario. Mañana les tocará ser el cliente y el usuario y tendrán que, este, tener ese canal de comunicación igual que con otro trabajador. Desarrollemos empatía, ¿ok? La clave, la clave para poder, este, trabajar en esos puestos y no llegar, pues, este, a tener roces con clientes conflictivos o no, o perder la tolerancia, ¿ok? Y aquí va, pues, de la mano, con los canales de comunicación. Ah, comunicación, pero yo, este, ¿cómo voy a, este, tengo que conocer para ello? Pues, mi organización, ¿no? Ya les he indicado mi organigrama, aquí, cuáles son mis canales de respuesta, mis jefes inmediatos, supervisores, compañeros, colegas. Si soy nuevo en la empresa, ah, ok, soy nuevo en la empresa, recién entrado. Seamos empáticos, tratemos de poder relacionarnos, ¿ah? Ojo, cuando entra uno a trabajar, es nuevo en la empresa, a veces, este, le cuesta poder relacionarse, ¿no? Entonces, aquí, dentro de la empresa, incluso se sabe manejar las actividades deportivas o de integración, que esto va a ayudarles bastante, ¿no? Y cuando son áreas de ventas, este, usualmente a las mañanas, unos 5 o 10 minutos se toma para poder interactuar, para que puedan relacionarse, para que puedan conocerse, ¿ok? Entonces, de esta manera, ustedes van a manejar, primero, una comunicación interna, porque es base, base, primero, la comunicación interna, es decir, la comunicación con sus compañeros, su entorno de trabajo interno, para luego volcar esto en la comunicación con el cliente y utilizar, obviamente, aquí, una información adecuada, un lenguaje acorde al cliente que estamos atendiendo. Aquí, la capacidad de escucha de la mano con la comunicación, porque hay que saber escuchar al cliente y el cliente pueda hablar también y entender, ¿no? La capacidad de recetir, de entender qué es lo que nos quiere, este, qué es lo que está viniendo a solicitar o quiere ser atendido, ¿ok? Entonces, hablar de manera clara y concreta. Ojo, aquí me voy, porque a veces te pasa que cuando tenemos clientes y son muy conversadores, ¿no? Y a veces, pues, te quieren conversar y te alargas, ¿no? Entonces, ahí, cuando tengas ese tipo de clientes que son muy amicales, muy conversadores, oye, sí, muchas gracias, sí, mire, hijito, que me ha venido, he venido hace cuantos días y no me han atendido, he venido y me han atendido y te empiezas a contar un sinfín de cosas. No se preocupe que ahora sí le vamos a atender y ya está, ¿no? Entonces, y le da su respuesta. Entonces, hay que cerrar, incluso, este, cuando son comunicaciones largas, ¿no? Cerrar para que no sea, este, extensa y podamos concretar, concretar la razón por la que vino el cliente, ¿ok? Capacidad técnica, ¿a qué nos referimos, no? La capacidad técnica. Aquí, pues, si laboras en una institución, laboras en una empresa, laboras, este, incluso para una entidad pública, tienes que conocer qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que estás, este, qué productos, qué bienes, qué servicios estás dando, ¿no? Si es una empresa textil, ¿en qué área estás? Si es una empresa agraria, ¿qué es lo que estás haciendo? Si es una empresa del sector de educación, ¿a quién estás, este, cuál es tu público y qué vas a dar, ¿no? Qué servicios, qué información, qué productos, ¿no? De igual forma, en la actividad pública, cualquiera de los sectores tiene la capacidad técnica, conocimiento. Por eso, cuando hay las convocatorias, revisen ustedes, ah, ok, este proyecto está solicitando puestos para atención al cliente o puestos para atención en plataforma o puestos, este, de administrativos y que piden que tengan buena, que tengan justamente atención al cliente como una de las competencias, ah, ok, entonces tengo que conocer, ah, mira, y de qué se trata la empresa, ¿no? Algo que sí, ustedes también van a tener que revisarlo, es que me voy y postulo y me voy a la entrevista, ¿no? De qué se trata la empresa, qué servicios brinda, qué productos da, ¿no? ¿Cuál es su sector de comercio, de trabajo, no? Habrá sectores, empresas de transporte, de salud, de empresas de servicios, de almacenes, logística, ¿no? Averiguen, conozcan cómo es la institución a la cual incluso van a aplicar o están trabajando y qué productos y bien se están, este, brindando o cuáles son las nuevas, ¿no? Las nuevas temporadas también, ¿no? O sea, manténgase siempre en conocimiento, conocimiento profundo, ¿no? De igual forma, ¿no? Las capacitaciones forman parte de la capacitación técnica, ¿ok? Bueno, entonces es necesario que puedan conocer a la empresa a través de sus productos y servicios que brinda, conocer la estructura, el proceso de organización y conocer a sus clientes, ¿no? A los clientes que vamos a ir conociendo, ¿ya? Resultados, ¿no? Trabajar en estas áreas, básicamente vamos a trabajar por resultados, cumplimiento de metas. ¿Por qué? Porque ya necesitamos atender, brindar buenos servicios, llegar a cubrir expectativas, llegar a cubrir necesidades y estas son medidas de manera cuantitativa. Entonces, para llegar a esta medición es necesario que podamos reconocer con claridad las necesidades de los clientes. Si no sabemos cuál es la necesidad a que han venido, no podemos tener resultados, ¿no? No vamos a poner un indicador de atención si no le hemos dado un resultado o hemos encaminado por lo menos una posible solución al cliente que han ido. Ok, entonces hay que darle, hay que brindarle mejor opciones, opciones de la mejor solución para ellos. Ojo, está siempre cuidando, ¿no? Vamos a favorecer al cliente, vamos a atenderlo y a veces el cliente te puede pedir este, o te puede, puede ser un cliente exigente. No te pide, no, pero ¿qué me vas a dar acá? No, que me tienes que reducir, no, me tienes que descontar, ¿no? Entonces, siempre este, ese enfoque de solución o de atención inmediata que no afecte, que no afecte a la empresa, que no afecte a los intereses, que no afecte de manera, a través de imagen institucional y a través también del área financiera. Ok, entonces, aquí hay que ser prudentes cuando tengamos este tipo de, de dar soluciones y cubrir las necesidades. Vamos a encontrar, sí, pero con, con capacidad técnica y con prudencia también, ¿ok? Al momento de que puedan tomar ustedes la decisión o encaminar una solución viable, ¿no? La, la, la más cercana a favor del cliente y a favor de la entidad. Entonces, ahí van a tener la capacidad de negociador incluso, ¿no? De negociar, ah, ok, esto va, pero también eso. Ok, ahí vamos desarrollándolo. Otra, la disponibilidad, ¿no? La vocación de atención al cliente, la predisposición siempre de poder, este, ir dándole valor agregado, ser receptivos, que es la capacidad de escucha, resolución, la capacidad de negociación y neutral, la naturalidad, ¿no? La naturalidad que va acompañada de la vocación de servicio. Ok, entonces, esto de aquí como parte de las competencias. Y ahora en la, en la administración, en la administración pública también nosotros tenemos, la resolución en la cual nos enmarca también competencias, ¿ok? Yo le voy a compartir aquí la, la resolución que va también dentro de, del marco de perfil, de, de servir. Ok, a ver, aquí vamos a analizar esta resolución, donde justamente aprueban todas las competencias de, de la, de la administración pública para el desarrollo. Esto es de servir, ¿ya? Esto es de mismo servir. Ok, aquí vamos a analizarlo. Ok, vamos a ir al análisis. Aquí ya no se le va a llamar solamente a competencias, sino se va a trabajar por ejes, ¿ya? Vamos a ver dónde es el objetivo, metodología, el diccionario y me voy aquí. Ok, vamos a distribuirlos en dos, competencias genéricas y competencias transversales, ¿ya? Genéricas para todo lo que son los grupos de directivo y transversales para los servidores civiles. Ok, aquí hay la parte conceptual que lo manda en la resolución y los tipos de competencias que vamos a trabajar, ¿ok? Aquí vamos a analizar en el eje, ¿ok? A ver, competencia que se va a desarrollar en atención al ciudadano con orientación a resultados, ¿ok? Y el eje de impacto justamente va abocado a resultados, ¿por qué? Porque estamos buscando que la atención al ciudadano sea de manera eficiente, sea de manera eficaz, tenga una calidad y siempre se vaya con una mejora continua. Entonces, ¿se está trabajando ese nuevo modelo? Sí, se está trabajando ese modelo en la administración pública, en la administración privada también está trabajando en el enfoque a resultados, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí hemos analizado resultados? Entonces, también a través de servir para la atención al ciudadano, también está con el eje de impacto a resultados, ¿ok? Porque estamos buscando, pues, el bienestar del ciudadano, cumplimiento de logros y objetivos. Vocación de servicio, ah, ok, también está en la privada. Vocación de servicio, claro, está con la disponibilidad y vocación de servicio. Muy bien, entonces, también en la actividad pública, a través de la atención al ciudadano, sus resultados van a ser justamente la satisfacción de cubrir las necesidades del usuario, de poder incluso ver que esa vocación de servicio se expresara en poder tener una orientación a valorar al usuario. ¿Qué significa valorar que no solamente ya no lo atiendan, pues, este, como lo han venido trabajando, sino que ahora sea una atención personalizada, que sea tratada, pues, como a persona, no que lo hagan esperar, que no le den la información correcta, que no tenga celeridad, ¿no? Que tenga un rango de reducir la tasa de insatisfacción, justamente trabajando desde el factor humano, donde vamos a buscar la satisfacción. Ya no insatisfacción, sino la satisfacción, poder cubrir sus necesidades, poder lograr justamente a que este usuario se vaya, pues, con una percepción distinta a la que vino, ¿ok? ¿Trabajo en equipo? Sí, trabajo en equipo va a estar enmarcado siempre como parte de las competencias y eso va a ir con un eje de relaciones, ¿no? Es necesario, por eso, cuando tú vas a, tú estás, este, trabajando y estás en, en, en tus funciones, mantener las relaciones, ¿no? Relaciones amicales, no sé hablar de relaciones que puedan ayudarte, ¿no? A ayudarte en algún soporte técnico, en alguna información, ayudarte en algún soporte administrativo, si por ahora no sabes cómo se gestiona, poder ayudarte con el orden incluso de información. Aquí tienes que emitir determinado documento o brindar determinada información o gestionar algún trámite o ver algún servicio o manejar una queja o un reclamo. Todo ello va con un eje de relaciones y eso va con un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque aquí se van a integrar, ¿no? Esfuerzos de manera interna dentro de la entidad y eso va a producir que el trabajo en equipo este, pueda dar una respuesta más inmediata y acercarnos al logro de los objetivos que nos ponemos como empresa, que son nuestros logros institucionales, nuestras metas del día, metas de la semana, metas del mes. Entonces, acercarse justamente a las relaciones, ¿ok? Por tanto, aquí es necesario, aquí, que todos los que van a estar sobre todo la actividad pública tengan esta capacidad de trabajo en equipo y en la actividad privada se remarcan, ¿no? Estas claves, las claves para poder enfocarnos al logro de resultados, ¿no? También forma parte. ¿Ok? Entonces, ahí están los ejes primero que van, forman también parte del código de ética de la función pública. Entonces, vamos a los ejes también del modelo de los directivos que muestra en cuanto a la articulación con el entorno político. ¿No? Es una competencia para el sector público. Aquí les he compartido en el PPT la información de las competencias de la actividad privada. Este manual que lo comparte Servir y donde muestra las competencias también se marca dentro de este grupo directivo, ¿no? Sobre todo con la vocación de servicio de la administración pública o la visión estratégica. ¿Qué significa visión estratégica? Que ambas tengan que desarrollar el liderazgo. Aquí va la competencia, base va a ser liderazgo. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que podamos encaminarnos a objetivos que estén definidos o que las políticas públicas estén definidas a un resultado para la ciudadanía. Que sea un resultado en beneficio. ¿Ok? En sí, con un trabajo. Vamos a desarrollarlo así. Pero tiene que haber una acción para una atención inmediata y que sea una necesidad real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces se realiza un sinfín de atenciones, pero no es prioritario. Hay un orden prioritario de atención. Por ejemplo, ahora tenemos una atención a la ciudadanía, que es el tema de las lluvias, los huaicos, que se han venido dando. Entonces, aquí parte de la atención es tener una visión estratégica general. Ah, ok. Tengo mi población, que son mis clientes, que han tenido, pues, que tienen una necesidad urgente, ¿no? Un tema de vivienda, alimentos, abrigo, etc. Entonces, mi visión estratégica tiene que ir directamente a hacer una gestión acorde a mi problemática para solucionar el problema de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, aquí tiene que desarrollarse, pues, una coherencia clara en el escenario real para poder ir percibiendo a futuro qué más puede pasar. Ahora ya tenemos una población que está, pues, sin vivienda y que tenemos que atenderlos. Entonces, tenemos que tener esa visión a mediano y a largo plazo, cómo lo vamos a trabajar para mejorar, para atender sus quejas, para atender la problemática real, ¿no? Capacidad de gestión y algo que sí lo vamos a marcar, porque sí se solicita dentro de los convocadores, incluso la capacidad de gestión, que es una gestión operativa, básicamente, ¿no? Poder, aquí, la capacidad de gestión va a ir mucho también con el tema de relaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes no solamente se ciñan a las funciones encomendadas o al presupuesto, de repente, que tienen por ahí una caja chica, probablemente tengan ustedes y con esa caja chica lo manejen, ¿no? Sino que puedan también tener una visión estratégica, utilizar la visión estratégica para poder optimizar esos recursos, para poder gestionar a través de otros sistemas. Puede ser un sistema, ponte por convenio, para mejorar un sistema de solicitar un auspicio, por ejemplo, pero todo va para la mejora de la atención. Por eso, cuando hacemos trabajo, sobre todo, trabajos sociales, en cuanto a la atención a la ciudadanía, aquí se trabaja, ¿no? No tenemos presupuesto, pero hay que trabajar con la capacidad de gestión. Ahora vamos a solicitar a determinadas empresas que nos doten de benchmarking, ¿no? Probablemente, no sé, politos, gorritos, todo lo que sea, pues, para poder entregar a la ciudadanía y que estas a su vez, pues, tengan una percepción también de que su entidad le están dando, ¿no? Pero ustedes en la red central han gestionado aquí la capacidad de gestión, han desarrollado esta habilidad y que ha logrado que nuestros clientes, nuestros usuarios, pues, se sientan satisfechos, porque no solamente quieren, pues, ser atendidos, sino también quieren algo, ¿no? Algo, este, físico o un bien, ¿no? Entonces, a veces ahí se utiliza por este tipo de mercadeos o algunos accesorios, ¿ok? Entonces, incluso aquí, cuando se aplican esos instrumentos que pueden hacer una aplicación para ver el tema de satisfacción o el tema del desarrollo de estas competencias, hay cuadros, ¿ok? Hay cuadros de calificación o indicadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este marco que da Servir en el nivel de competencia, tiene un rango de uno a cinco en el nivel de calificación, ¿no? Pueden utilizarlo de uno a tres, pero aquí, por ejemplo, en la actividad pública, Servir lo marca desde cinco puntos, ¿no? El uno va a ser muy por debajo de lo esperado, es decir, que este trabajador, este funcionario, no desarrolla la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Trabaja de manera individual, no comparte, se igualiza, ¿no? Pero no desarrolla. Y el nivel cinco de competencia será que este trabajador va por encima de lo esperado, ¿no? Tiene iniciativa, trabaja en equipo, gestiona, tiene capacidad de gestión, tiene visión estratégica, tiene tolerancia, ¿no? Está desarrollando las competencias. Entonces, en esa rango de calificación también es válido. Es válido lo que se puede tomar como modelo. Ok, este es un modelo de Servir que sí también puede ser aplicada a la actividad privada, ¿no? En realidad lo han trabajado de manera articulada o viendo el modelo del sector privado. Ok, entonces ahí también tienen indicadores conductuales, las competencias genéricas en cuanto al reconocimiento, ¿no? ¿Qué implicancias tienen? Por ejemplo, vamos a ver con una nada más, para no alargarnos mucho, ya la visión estratégica. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa que puedan ellos priorizar, coordinar y aplicar estrategias y acciones de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía? Por fin y caba, ok, tenemos una problemática. Ah, problema que nuestra ciudadanía no está siendo atendida por un tema de lluvias. Ah, ok, ¿cuál ha sido mi descripción? Es que estamos viendo la necesidad, estamos priorizando la mejora para cambiar ese entorno y solucionar ese problema o satisfacer la necesidad de la ciudadanía, que es en este caso, pues, de gas, abrigos, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? De valor, los riesgos que están relacionados justamente a ese problema, ese problema tiene que encontrar, ¿no? Entonces, solamente de manera de ejemplo, para que ustedes puedan analizarlo también, conocer, porque es necesario que se conozcan también las competencias en la actividad pública como servidores o como ciudadanos, porque no todos van a estar en la actividad privada, sino también probablemente unos estén trabajando en la actividad pública. Ok, entonces, hasta ahí. Estoy con ello para que podamos analizar un poquito. Y me voy a esta pregunta, ¿no? Y en base a las competencias analizadas y el diagnóstico, ¿no? ¿Qué quieren resolver las personas en sí? ¿Qué quieren, no? Entonces, hoy por hoy, las personas ya no solamente, pues, compran un producto porque lo necesiten, sino que ahora quieren que este producto, este, ver qué es lo que puede hacer este producto por ellas, que ese es el valor emocional, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer por ello? Por ejemplo, no, a ver si ustedes, este, van a un, a una, trabajan o van a una empresa, perdón, a un, a un, bueno, a una empresa botella, vamos a ver. Y van a hacer la, la compra de una ropa. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad, ¿no? Las necesidades básicas, con el de Abraham Marlowe, una es la de vestimenta, poder vestirse. Entonces, ¿qué necesitan? Ah, yo no solamente quiero poder vestirme ahora. ¿Por qué? Porque no necesitan ahora, ahora, el cliente va, ¿por qué? Porque probablemente quiere refirme su identidad, ¿no? Porque quiere estar a la moda, porque quiere ver su nivel de estatus, o quiere impresionar a alguien en alguna ocasión especial, cumpleaños, graduación, etcétera. Entonces, quiere algo especial. Entonces, son situaciones en las cuales ya ahora están viendo el ciudadano que hay que, hay que, este, direccionar a su situación, al manejo de, de un valor agregado por emoción, por sentimiento. Entonces, aquí, en la competencia del trabajador, tendrá que ir dirigida a identificar qué tipo de cliente es y poder, justamente, desarrollar su función en base a ello, ¿no? Conocerlo, reconocerlo, ¿no? De igual forma, no sirven un tema de una familia y que compren una casa solo para tener donde vivir. Ya no, ¿no? Solamente ahora buscan, probablemente, de que el vivienda sea un poco más amplia porque ha crecido la familia, por un tema de estabilidad, ¿no? Mejoras. Entonces, de igual forma, con otros accesorios, ¿no? Un tema de transporte, un reloj, que ya no solamente va a ser la hora, sino ya ahora te muestran otras características que enmarcan dentro del mismo, ¿no? Igual un perfume, ya no solamente es por aroma. Hoy estamos trabajando por motivación, por resultado, ¿no? Nuestra situación actual en la que tiene ya no solamente es una propia, sino que tiene que encaminarse a un resultado, un resultado que pueda ser agradable, un resultado que pueda ser de beneficio, un resultado que pueda cambiar la percepción de nuestro cliente, de nuestro usuario, de nuestro ciudadano. Entonces, a eso estamos encaminados y las competencias que ustedes vayan a ir encaminándose, porque las competencias no es que yo nazco con competencias, sino que estas se van a ir desarrollando y eso se desarrolla con la experiencia, ¿ok? María, Julia, vamos a ir a aprovechar ahí para ir leyéndoles. Si un personal presenta queja en una institución y no se ve en ese caso y presenta documentos con abogados para manejar esta situación con empatía, si se tiene dos centros compañeros de trabajo y son fuertes, ah, ok, aquí es un tema laboral interno, ¿no? Definitivamente hay trabajadores, probablemente compañeros, colegas, que tienen que desarrollar competencias de relaciones, empatía, trato, trabajo en equipo, pero hay algunos que no van a cambiar su percepción, no van a cambiar su forma de trabajo porque tienen una personalidad ya, de habilidad definida. En el caso de la actividad privada, tienen este proceso, procedimientos administrativos, ¿no? Que pueden decir, oye, mira, una, llamar a la atención, dos, llamar a la atención, tramos, cese, memorándum y puede hacerse el cese de trabajo. Pero en el caso de la actividad pública, hay que ver incluso la naturalidad de contractual que tenga. ¿Por qué? Porque hay procedimientos administrativos, ¿no? Pero en este caso, manejar esta situación con empatía, primero, por etapas, ¿no? Por etapas que son, primero, llamar a la atención, segundo, que ya es una conversación o fortalecimiento, justamente, de la debilidad que tiene porque hay que fortalecernos, significa que ahora tenemos un problema con el compañero y el compañero no es receptivo y siempre tiene conflicto, si es muy problemático, hay que encontrar la raíz, ¿no? Si podemos, aquí, las salas competentes de tu empresa, de tu entidad, tienen que manejarlo con sabiduría ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema personal, laboral, ¿no? Que bien, bien lo pueden, este, trabajar, este, por memorandum, llamar a la detención o trabajar con fortalecimiento de competencias, ¿no? Acompañamiento incluso, ¿no? Entonces, hay que detectar, hay que detectar qué tipo de trabajadores y ver, ¿no? Entre por qué trabajadores que van a sumar, en el caso de esta situación, va a restar a la empresa, ¿no? Va a restar. Entonces, ver el procedimiento administrativo, ¿ok? Pero normalmente son, este, este, este procedimiento, ¿no? Primero llama la atención, segundo un memo, tercero el memo y luego de ahí sí hay una causa justificatoria para poder, este, cambiar porque si no cambia el trabajador, sigue con exactitudes, no podemos retenerlo mucho en el trabajo porque nos está perjudicando, pero esto siempre previo aviso, no es que yo lo cambie de noche o mañana le mando su contrato, ¿ok? Entonces, bien, para esto, este, en el caso de ustedes que ya están desarrollando las competencias y van identificando cuáles son sus fortalezas, debilidades y en qué probablemente les falta, por ejemplo, ¿no? Allá yo voy a trabajar en estas áreas, pero me falta un poco de repente, este, la comunicación o la capacidad técnica, la tolerancia, ¿no? Me falta un poquito. Entonces, aquí vamos a ir trabajando, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar estas competencias para poder segmentar a nuestro mercado, para poder seleccionar a nuestra audiencia. ¿Y qué significa ello, no? Conocer, pues, a nuestro público, conocer a nuestro cliente, conocer a nuestros ciudadanos. Se han ido indicando en las sesiones anteriores que para poder justamente trabajar y desarrollar, ir puliendo las competencias, porque esto es en la práctica, con el mismo trabajo en sí, segmenten a su público para que les pueda ayudar mejor, ¿ok? Y no tengan, no pierdan la tolerancia que va a ser parte de sus competencias. Por ejemplo, ¿no? En la selección de audiencias, o el público, en realidad el público objetivo, que va a ser nuestro, nuestros objetivos para poder trabajar, o a quienes van a dirigir después de nuestro trabajo, nuestras ofertas, nuestras atenciones, es necesario conocer, conocer sus necesidades, que va a ser clave, ¿ok? Es decir, al cliente hay que conocerlo. Probablemente a un cliente que tenga frustraciones o un cliente que tenga, que quiera recibir alegrías a través de nuestra atención, y esta atención va a ir a la mano con los resultados. Entonces, cada cliente no es igual, ¿no? Cada uno es distinto. Viene con diferentes problemáticas, diferentes necesidades. Difícilmente vamos a poder conocernos a todos, difícilmente, ¿ok? Pero vamos a trabajar justamente a través de la psicología de la observación primero, a identificar el tema de las emociones, la tonalidad, la evaluación facial, y la capacidad de escucha para poder tener ya un panorama, un diagnóstico de con quién estamos tratando y cómo lo podemos ayudar. Entonces, esa necesidad de segmentar el mercado es bastante interesante, ¿por qué? Porque ahí vamos a tener un control de alguna manera de quién es nuestro cliente o nuestro ciudadano y de qué manera vamos a poder atenderlo, darle una mejor opción de solución, una mejor opuesta o una mejor propuesta de valor, ¿no? Propuesta de valor que es una solución. ¿Ok? Entonces, esa segmentación del mercado vamos a responder a ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Características de grupo objetivo. ¿Qué características? ¿Serán grupos infantil? ¿Un grupo infantil que está de niños? ¿O no? ¿Nuestro público objetivo es un público joven? ¿Un público adulto? ¿Un público adulto mayor? ¿Un público varones? ¿Un público damas? ¿Cuál es mi público objetivo, no? ¿Quiénes son? Entonces, necesito conocerlos para poder segmentar. Entonces, ¿qué es lo que hacen y cuándo lo hacen? Eso vamos a analizarlo desde el comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ah, vienen a solicitar, vienen a hacer información, vienen a quejarse, vienen a gestionar. ¿Qué es lo que hacen? Y para ello, pues, va a depender justamente de la entidad de la institución en la cual usted va a elaborar o va a trabajar, ¿no? Para poder ver su comportamiento, para poder segmentarlo de acuerdo a la caracterización. Incluso por el tema de opiniones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay clientes que vienen, son clientes del sector retail y servicios que están en estas, este, en ese entorno. Vienen normalmente por los servicios, por un tema de análisis, de comparación de precios entre una y otra. Este, probablemente vengan a observar características, ¿no? O que me ofrece un mejor, este, descuento, promociones, ¿no? Entonces, van a analizar, ¿ok? Y ahí va siempre el valor, el valor que va a agregar, que va a aportar a la entidad también, ¿ya? Entonces, esta segmentación del mercado va, hoy ya no solamente se está trabajando con un enfoque de un cliente tradicional, sino que ahora el enfoque está centrado en un cliente que ya empieza a utilizar otras estrategias y ya lo habíamos analizado, que el cliente hoy es más digital, más tecnólogo, que es un cliente más exigente, que ya no solamente, pues, este, se clasifica en un segmento propio, sino que ahora ese mismo cliente puede entrar en un segmento y puede entrar en otro, ¿no? O sea, por edad, por comportamiento o por opinión. Entonces, analizarlo ello, ¿ok? Entonces, ese enfoque centrado por clientes lo vamos a trabajar por emoción. Nuevamente, la emoción, inteligencia emocional, ahí está, ¿no? Trabajado por ello, por cómo se va, se va frustrado, se va alegre. Ese enfoque, ¿ok? El enfoque que se está trabajando. Sin cambio, el enfoque tradicional, que forma parte, no significa que ya no lo utilizamos, sino que ahora se ha añadido más, más a este segmento de atención del cliente, que antes solamente se trabajaba con un perfil psicodemográfico, que era por edad, por género, por nivel de ingresos, estado civil, y ahora, pues, se está añadiendo más este enfoque emocional para poder lograr objetivos, para poder lograr que es lo que le motiva y para poder encaminarnos a un resultado en un corto, un corto tiempo, ¿no? Entonces, este contexto que tiene el cliente se desarrolla, hay que desarrollarlo según una propuesta de valor. Y la propuesta de valor va aquí con la distribución o segmentación de qué tipo de opciones le podemos dar. Ah, ok, hay un segmento y le podemos dar una mejor oferta. Ah, son varios segmentos, le vamos a dar un producto. Ah, le vamos a determinar un mejor servicio. O vamos a atenderlos a todos, ¿no? De manera, este, general, ¿no? ¿Qué estrategia de marketing? ¿Qué estrategia de mercadeo? ¿Qué estrategia para este tipo de segmento? ¿Por qué? Porque hay características, ¿no? Hay atributos distintos, ¿no? Y eso va a depender del tipo de entidad, de la característica, de los bienes, de los servicios que atiendan, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vas a tú ir recibiendo qué tipo de cliente, qué tipo de, este, de atención personalizada. No se olvide de atención personalizada, directo. Mejor atenderlo, llamarlo por su nombre, no se olvide eso, ¿ok? Entonces, aquí el perfil del cliente que va a ser ahora por emociones, ya sea en alegrías o en frustraciones, se va a describir siempre de manera estructurada o detallada, de acuerdo al segmento específico que se tiene, que se identifique al tipo de cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un cliente por frustración, que a veces, pues, el que más tenemos, ¿no? Y a frustración van a estar los clientes que están, que son retiamones o que están, este, con distintas percepciones de insatisfacción hacia el producto o bien de tu entidad. Entonces, aquí vas a clasificar, incluso, ¿no? Y ser un clasificador, si es que es una frustración extrema, cuya atención inmediata urgente, trabajar directo con las cabezas, una frustración moderada, lo puedo manejar directamente yo con el supervisor, yo, o una frustración leve, ¿no? Hay que ver el significante, qué es más importante y el cual este se puede manejar. No es significante, pero sí que no se lo puede manejar, ¿ok? De igual forma, el tema de las alegrías, ¿no? Las alegrías o beneficios que son clasificadas en esperado, deseado, inesperado, ¿no? Entonces, también hay que lograr, justamente, que toda la atención, este, que se brinde sea alegrías necesarias para el cliente. ¿Por qué? Porque la percepción que le haremos es que la tasa de satisfacción de esta empresa y que podamos encaminarnos al logro, al logro más directo, ¿ok? Entonces, este modelo de negocio que tiene, sobre todo, en el perfil del cliente, ojo, ya estamos en el perfil del cliente, anterior era perfil del trabajador o funcionario que esté en puestos de atención al cliente o afines. En este caso, ya está el perfil del cliente, o sea, el cliente mismo que viene, viene con modelos, modelos que pueden ser a través de trabajo, alegrías o frustraciones, ¿ok? Entonces, para poder trabajar estos perfiles del cliente, se desarrollan actividades, ¿no? Actividades propias que pueden ser desarrolladas a través de tres tipos. Desde un trabajo funcional, un trabajo social y un trabajo personal. ¿A qué se refiere con un tipo, un perfil del cliente, por ejemplo, funcional, no? Aquel que el cliente específicamente busque que le, ver, que le estén trabajando su solicitud, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, estoy elaborando un documento y él está viendo que está redactando un documento. ¿Por qué? Porque está trabajando a través de la obsesión, desarrollo y funciones, quiere, ¿ok? Un cliente social va más allá. Por ejemplo, es una percepción de lo que demás quieren que vean, ¿no? Por ejemplo, un cliente social quiere ver su estatus, quiere quedar bien con todos, quiere ser considerado. También es un tipo de perfil. Otro tipo de perfil, que es personal emocional, aunque básicamente aquí buscan alcanzar un estado emocional específico, que le sienten ese bien, ¿no? Creo que todos, si ponemos un clasificador a nivel de clientes, vamos a clasificar más en personales, porque el cliente quiere sentirse bien, sentirse bien y quiere que los traten bien. Quiere que los traten bien. Ojo, aquí. Entonces, cuando todo es una atención del trabajo, del trabajo del cliente, la percepción del cliente, perdón, va a ser justamente la forma como tú lo vas a hacer sentir. Ah, lo vas a hacer sentir a ese cliente que es parte de su empresa. No es solamente un externo, sino que es forma parte de su empresa, ¿ok? Para poder alcanzar esa negociación y lograr una buena atención y no tener un cliente insatisfecho. Frustración, ¿no? Aquellos aspectos, por ejemplo, que les molesta o les duelen al cliente, que pueden ser por algo mal que se ha ido trabajando, ¿no? Un resultado que ellos no han estado buscando. Demoras en la atención, no le brindan una información adecuada, ¿no? Algún obstáculo incluso, ¿no? Probablemente que le hayan citado para tal día y fecha para recoger su producto, su bien y no esté a la mano, ¿no? Un cliente que quiera que tenga, que pierda la credibilidad en la institución, ¿no? Ya no, ya esta empresa no cumple, no cumple sus promesas o no cumple lo que se promete y va perdiendo la credibilidad, ¿no? Y ahí vamos quedando mal también, ¿ok? Las ganancias del cliente por beneficio, que también buenas alegrías necesarias, esperas, deseas, inesperadas, en ese rango, ¿ok? Entonces, también ese tipo de... Entonces, hoy los jobs, que son los trabajos, el trabajo del cliente, depende mucho del contexto en el cual se realiza. Se realizan las funciones del trabajo de los funcionarios, servidores, trabajadores, personal que están en estas áreas. Entonces, aquí es nuestro trabajo básicamente va a ser lograr justamente que el cliente pueda tener, podamos responder a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay un ejemplo en esta gráfica, ¿no? Ustedes tienen ahí un espacio, una carita satisfecha, una carita insatisfecha y una barra roja, ¿no? Que tenga mejor el espacio, cobrar el cuadro o mostrarme sofisticado, ¿no? Un ejemplo allí. Nosotros queremos lograr justamente que ese cuadro se encamine a la carita feliz, ¿no? Que es la tasa de satisfacción, ¿no? Entonces, si desarrollamos distintas actividades del cliente, por ejemplo, un cliente que quiere una tarde, una tarde de cine con sus hijos, y quiere ir al cine, ¿no? Entonces, hay que buscar una mejor salida. Si tenemos un cliente que, no sé, trabaja, trabaja en oficina, ya trabaja con el laptop en una oficina, o quiere un vuelo, un mejor servicio de un viaje o un vuelo internacional, ¿no? Pueden ser distintos tipos, ¿ah? Son solamente a manera de trabajos. Pues son contextos, en realidad, son contextos. Pero en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el que trabaja en un laptop quiere mostrarse un poco más sofisticado, porque su trabajo básicamente va a ser el trabajo de oficina, ¿no? El que quiera pasar una familia, de repente pasar más tiempo en familia, porque a veces el cliente también, ¿no? Si tú lo tienes más rápido, ellos van a tener un beneficio de poder tener un tiempo más. Y si tú le das incluso una promoción de unos viajes o un tema de servicio de alimentos por familia, también, ¿no? Ahí son promociones, estrategias de libertad, ¿ya? Y lo otro lado, que son los jobs, que son los positivos, son los valores, la apuesta de valor. En el caso de los pains, que son los dolores, ahí ya son las otras situaciones, ¿no? Que es la tasa de insatisfacción, ¿no? De que no desarrollen habilidades, no se están encaminando a conocer, ni mucho menos a ver el contexto ni sectorizarlo, sino que ahí ya van a un riesgo, a las consecuencias negativas que van a preocupar más al cliente porque no se está reconociendo qué tipo de cliente es, ¿ya? Y por otro lado, son los gains, ¿no? Las ganancias, el esfuerzo, la atención rápida, la simplificación, ¿no? Analizar incluso si es que no ha habido competencias y habilidades, fortalecimiento de las mismas, ¿ok? Entonces, hay prácticas, sí, en el momento de identificar el trabajo, frustración y alegría, que es una estrategia en cuanto a la competencia, el perfil, perdón, al perfil del cliente y poder también los errores frecuentes, ¿no? Que a veces se pueden mezclar varios segmentos del cliente en un mismo perfil, ¿no? Ah, ok, tenemos un cliente joven y el cliente joven es el que solamente siempre se mezcla este segmento, ¿por qué? Porque puede estar, puede tener inclinación a un tipo de producto y también a un tipo de servicio y es más amplio, ¿no? Entonces, aquí hay que manejar estrategias también con este tipo de clientes, ¿no? Por eso es necesario utilizar ahí la articulación. Ah, ok, ese cliente es joven, ah, ok, entonces vamos a poder ayudarle. En un mismo espacio darle todo lo que usualmente, pues, se hace una búsqueda constante o viene a solicitar un servicio, ¿no? Entonces, y poder atenderla, ¿no? Y reducir o perder esa frustración y convertirla en alegría. Es lo que se viene trabajando ahora en la actividad pública, por ejemplo, para también tenerles como ejemplo los centros MAC, o la articulación de diferentes oficinas en un solo lugar para lograr una mejor atención con varios segmentos, ¿no? O segmentos de cliente y en un mismo sitio, un mismo perfil, por ejemplo. Tienes la oficina de Renier, tienes la oficina de registros públicos, tienes la oficina del Banco de la Nación y tienes la oficina pública en un solo lugar. Ahí está en un espacio, en un determinado espacio, tienes ahí las cuatro oficinas. Entonces, ya aquí el cliente va y hace sus atenciones en una, pasa la otra, este hace un pago, regresan. Porque antes, ¿qué pasaba, no? Tenía que irse hasta el banco, quedaba en otra avenida, volver, viajar, ir en bus o en su taxi. Hacía inversión y tiempo, gasto económico y tiempo. Entonces, aquí había, pues, este tipo de situaciones que provocaban, pues, frustraciones y una duplicidad, perdón, no gestión del tiempo, duplicidad de trabajos incluso, ¿no? Entonces, hay situaciones que sí, todos se mezclan varios segmentos. Bien, entonces, sectorizar, ¿ok? Sectorizar, perfil del cliente de la empresa hay que sectorizar, segmentarlo de acuerdo al tipo, ¿ok? De acuerdo al manejo incluso de la frustración. Y este ejercicio, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que es la empatía. La empatía, que es ponte en el lugar de la otra persona, ponte en el lugar de tu cliente. Aquí está, y esta es una imagen que le he compartido de una de las revistas de estrategia, de estrategia, ¿sabes? Dice, la selección del cliente. ¿Qué segmento del cliente y sobre qué queremos trabajar, queremos trabajar su perfil, ¿no? Básicamente, identificar los trabajos del cliente, ¿no? Ah, ok, en qué trabaja, qué es lo que hace, qué es lo que busca. Entonces, hay que tomar nota de ello. Por eso, cuando algunos llaman, cuéntenme y su trabajo en qué sector es o en qué área es, para poder segmentarlo. Identificar las frustraciones del cliente, ¿no? Si he tenido alguna experiencia negativa. Y esto es lo que lo anotemos para poder no cometer el mismo error, ¿no? Ah, no, sí, yo he tenido yo una experiencia que me ha tenido mal, me ha llegado mal producto, yo no confío en las ventas online, las ventas de internet, por ejemplo, ya, ok. Hemos detectado que hay una frustración, una mala experiencia que ha tenido, ¿no? Entonces, vamos ahora a identificar alguna alegría, ¿no? De repente algún resultado que quiera conseguir o algo que haya, este, un producto, un bien servicio que le haya gustado y le llama atención a algún modelo de una empresa en la cual se ha sentido bien, en el curso, sea atendido y que también podemos nosotros realizar el mismo servicio y darle la mejor atención, ¿no? De esa manera priorizamos los trabajos de frustraciones y alegrías en base de empatía, competencia, empatía. Y a través de ella vamos a ir actualizando a sus clientes también, ¿ven? Entonces, de esa manera vamos a poner nuestra, nuestra mapa o propuesta de valor, ¿no? ¿Y qué significa? Ah, ya, ya hemos identificado que tengo que segmentar a mi cliente, de acuerdo a sus trabajos, de acuerdo a sus alegrías, de acuerdo a sus frustraciones, y vamos ahora a generar, pues, esta metodología que va a permitir generarle esa propuesta de valor desde lo que ve y lo que siente el cliente, ¿ya? Ese es el segmento de valor que es en Canvas, ¿ok? Entonces, vamos a ser creadores de alegría, aliviadores de frustraciones a través de los productos y servicios que vinamos, ¿ok? Creadores de alegría, aliviadores de frustraciones, productos y servicios. Esa metodología vamos a trabajarlo a través de la etapa de valor o Canvas, ¿ok? Y esta propuesta que permite justamente para que los clientes a través de los productos y servicios puedan tener experiencias agradables, ¿ok? Puedan tener experiencias agradables. Entonces, que usted, dentro de este campo, ¿qué ofrece a nuestro cliente? Ya no solamente es ofrecer productos y servicios, ¿ok? Ahora ustedes van a ofrecer aliviar frustraciones y crear alegría, ¿ok? Ahí han echado ustedes ahí para que lo remarquen y no se olviden, ¿ok? Escriban. ¿Qué van a ofrecer a sus clientes? Ya, no solamente productos y servicios, porque esa es la respuesta que usualmente damos, ¿no? Ah, ya, ¿qué ofrecemos a nuestros clientes? Ofrecemos productos, servicios, bienes, etcétera. No, hoy, hoy, mis estimados, ahí en el chat, vamos a ver quién está atento ahí a la sesión, por favor, el coordinador y quién escribe. Hoy, usted, como propuesta de valor y como parte del perfil del cliente y el desarrollo de competencias, es que ustedes ofrezcan al cliente aliviar frustraciones y crear alegría. Sean generadores de alegría, sean generadores de propuestas de valor que generen cambios en el cliente y en la misma institución, ¿ok? Entonces, ahí en el chat también, ahí no sé, este, y si, si lo marcan ustedes para colocar que ya no solamente se ofrece clientes, productos y servicios, sino que ahora es aliviar frustraciones y crear alegría, ¿ok? Entonces, estas tres cosas del perfil que deben ser, deben verse reflejadas en el mapa de valor, ¿ok? A través de aliviar las frustraciones, o sea, los dolores o molestes, qué es lo que les molesta, y a través de generar alegría, a través de las ganancias, ¿no? Qué resultados se van a obtener, ¿no? Qué es lo que se quiere lograr, qué beneficios se busca encontrar, ¿no? Y estos beneficios tienen que ser los requeridos, los esperados, los deseados, no los inesperados, ¿ok? Entonces, para tener las ganancias y lograr justamente con ello que el cliente sea fidelizado, que esté dentro, pues, de la empresa, que forma parte de la misma, ¿ok? Entonces, con esta estrategia, el mapa de propuesta de valor, vamos a trabajar en estas dos funciones, ¿ok? Entonces, y el diseño, vamos a ver con el diseño, el diseño y la prueba de la puesta en valor, ¿no? Por ejemplo, poner el foco en los trabajos, dolores y ganancias que más importan a nuestros clientes. Ahí está, desarrollo, nuevamente trabajo por emociones, ya no solamente, este, en función, sino ahora emocional, ¿ok? No se pueden resolver todos los trabajos en detener a todas las frustraciones y ganancias. Entonces, hay que focalizar aquellas más esenciales para el cliente, ¿no? Entonces, a veces no se va a poder, ¿no? Si queremos aliviar todos los dolores y queremos generar alegría a nuestros clientes, hay que focalizarlas también de manera eficiente, de manera esencial, ¿no? Siempre poniendo en orden el tipo de cliente que tienes, ¿sabes? Es un cliente, aunque vamos a atenderlo a medio inmediato, este, el tipo de tiempo, en qué tiempo ha presentado su queja, su solicitud o reclamo, ¿no? ¿En qué tiempo ha sido prioritaria? Ok, no sé cuántos días, así, yo sé cuántas horas hay que atenderlo a medio inmediato, ¿no? Para poder lograr justamente el éxito, ¿ok? Entonces, de esa forma, el mapa de valor en sus empresas, a través de ustedes, que vayan a generar este lienzo de propuesta, pueden ser aplicados, ¿ya? Pueden ser aplicados en distintos segmentos de cliente, ¿ya? Ok, en distintos tipos. Ok, y para ello, pues, van a ver, este, primero, qué productos y servicios da su empresa, a quiénes van a ayudarse, qué tipo de cliente, qué segmento, qué quieren hacer, es decir, qué trabajo van a hacer por ellos, cómo lo van a hacer y qué van a añadir, qué valor ha llegado, ¿ok? Y para ello pueden trabajar este, este framework de cuatro secciones, es parecido al FODA, al FODA, pero desde la estrategia de atención o venta, lo manejan como, ¿qué vas a eliminar? ¿Qué es aquello, aquella frustración de repente, aquello negativo que no te está ayudando a encaminar o a lograr tus, 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 tus ventas, por ejemplo? O lograr elevar tu nivel de productividad, elevar tu tasa de resultados, ¿no? ¿Qué vas a ir aumentando? ¿Qué competencias, qué habilidades, qué se va a ir aumentando? ¿Qué vas a crear? ¿Por qué es necesario que ahora se cree, si no, de verdad? ¿Y qué vas a reducir? Hay cosas que sí hay que reducir, ¿no? Para poder mejorar y reducir las frustraciones, ¿ok? Entonces, hasta ahí un poco sobre la segmentación, la segmentación y las competencias. Y quiero con ustedes ahora ver el proceso de ventas, sobre todo, ¿por qué? Porque hay muchos que van a trabajar de repente en empresas de call center o empresas que ahora que tienen una gran demanda, que son los operadores, ¿ok? Entonces, del proceso de venta, desde la presentación, detectar la persona de cliente, ahí está, el análisis de la necesidad, la ficha de cliente y la vista de centro. Este es el proceso. Presentación a tu saludo, quién eres, de qué empresa eres, detectar el tipo de oportunidad de cliente, qué tipo de cliente es, analizar qué es lo que está buscando con el análisis de las necesidades, la ficha de cliente que lo generas a través del sistema, por eso te da un sistema, un software y la vista por el centro, ¿ok? Primeras objeciones de venta, precio y cierre, empático y seguimiento. Ok, entonces vamos a ver aquí una estructura de una atención telefónica para que ustedes puedan conocerla y practicarla, porque si eso no lo practican, ahí queda, ¿ok? Primero, cuando hacemos una atención telefónica, porque ahora, tanto en oficina presencial, virtual, o por teléfono, que son los canales, los canales de tensión, van ustedes a manejar una estructura. Primero, desde los tonos para coger el teléfono, ¿no? Que usted puede manejar tres tonos máximos, ¿no? De cómo usted inicia el cuerpo y el final para el cierre, ¿ok? Entonces, por eso, la presentación, ahí vamos a manejar la presentación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la presentación de su nombre, en qué puedo ayudarle o presentarse de qué empresa son. Y siempre hablaremos de usted, ¿no? ¿No? ¿Con qué? Bueno, si le puede indicar usted su nombre, usted, usted, ¿no? Este, de frente, este, ya, de la norma, ¿no? Siempre, ya, cuando uno a usted menciona el nombre, ya le puedes incluso, este, mencionar por su nombre, de manera directa. ¿Ok? Este, y luego ya cambiamos, pues, el trato, ¿no? De manera oportuna. Identificar al interesado, es decir, pedir su nombre, muy importante. Otro, investigar, preguntarle adentro, ¿cómo nos ha conocido? ¿Cómo se ha contactado? ¿Cómo sabe de nuestra empresa, de la institución, o de nuestros productos, o de tus servicios? ¿Ok? Entonces, ¿cómo te he conocido? Cinco, análisis de necesidades, que es el diagnóstico, ¿no? La información adicional para establecer la relación. ¿Hace o ha hecho deporte? Por ejemplo, aquí no vamos a hablar de una empresa, perdón, de un gimnasio. Ya, si ha hecho alguna actividad deportiva, ha estado en algún club, que desea conseguir, que le interesaría, de repente, alguna actividad, para poder cerrar, cerrar esta, esta actividad. ¿Ok? Después le invitaré, pues, a visitar por el centro, le puedo indicar, ¿no? Como parte de su servicio, ¿no? Se preocupa, mira, le invitamos a que pueda venir a nuestras instalaciones y conocer cómo son nuestros servicios y nuestros equipos inmobiliarios, por ejemplo. Este, le ofrecen un horario del centro, ahí acuerdan, pues, una cita. ¿Le parece el día de mañana a las 4 de la tarde? Sí, ya está, ya están, consultando una cita. Entonces, le pedirán, pues, un número de teléfono para poder contactarle, para confirmar su asistencia, ¿no? Le recordarán la cita, le agradecerán la llamada. Entonces, es importante que todo este proceso haga, primero, desde el saludo y el agradecimiento a la llamada. ¿Ok? Y cuando te mencione el nombre, ya tú lo llames por su nombre. ¿Ok? Entonces, ya lo llames directamente por su nombre. Porque eso nos gusta de escuchar, ¿no? Cuando te dicen directamente, ya no, este, primero sí el respeto con la pregunta usted, pero después cuando te diga, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ah, ok, Miguel. ¿O qué tal el, vamos a ver su nombre. Flotilde, ¿cómo estás? ¿No? María. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú la mencionas el nombre, de ahí ya creas una conexión directa, una conexión de confianza, para poder partir ese lazo y entablar una comunicación y se haga, pues, una atención, una venta, un producto, un servicio, una atención básica. ¿Ok? Listo. Entonces, el proceso aquí, pero ustedes puedan construir un esquema del proceso de venta, sobre todo, cuando tengan que seguir. Primero, desde la recepción. Nuevamente, actitud facial, la sonrisa. Una actitud que ustedes muestren, la actitud más receptiva. Y lo más bonito, pues, sonreír, ¿no? Hay un texto que es el corazón alegre, hermoso rostro. Así que no dejen de sorreír, sorreír, para que sean más hermosos. Más hermosos. ¿Ok? Entonces, la sonrisa. Preguntarán, ¿no? No un reclamo o una venta, pueden hacerlo, este, contra una visita, ¿no? Y ya, es fidelizar. Ya, si es socio o no es socio, eso va a falta de la fidelización. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces, aquí, y algo que sí es interesante para este tema del proceso de venta son los speech. ¿Alguien sabe qué es speech? Ahí, este, en el chat también, ya se están durmiendo. Ahí, vamos a ver. Miguel, ahí te vamos a responder a tu pregunta. Miguel, el diálogo. Ahí está, muy bien. Ahí, punto, por favor, el coordinador para Miguel Leiva. Así es. Un speech es un diálogo. Un diálogo que está bien, un guión. Sí, muy bien, María. María, un diálogo, un guión. Excelente. Esto les va a ayudar, ¿ah? Es como una presentación, Cristia. Excelente. Muy bien. Sí. Esto les va a ayudar bastante. En cualquier trabajo. Recuerden que cuando, eh, hace años, pues, en los pininos, en los pininos, cuando uno empieza a trabajar, a veces no conoce mucho, pues, cómo atender, el miedo, y recibe, estás entrando a, y a conocer los productos, servicios, y siempre tienes anotadito, ¿no? A un costado, ¿no? Aña, qué productos, qué servicios, cuáles son los horarios, o con quién se acude, quién es el expediente, a quién va, ¿no? ¿Cuál es el proceso, el flujo grama? Entonces, es necesario a veces tenerlo. Siempre hay unas anotaciones. Y si tienes que trabajar incluso, este, brindando información, es de speech, que es un guión, que se utiliza no solamente para ventas, usted lo puede utilizar en cualquier momento. Nos va a ayudar justamente a hablar, a hacernos entender y a poder dar una mejor información, ¿ok? Entonces, este speech, eh, como un guión, como un diálogo, eh, va a ayudar a mejorar una conversación fluida. ¿Ok? Sí, para eso sí, este, aquí, en el ámbito, ustedes pueden ver algunos tips, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Que es verificar tus conocimientos sobre la oferta. Ah, ya verificamos y lo leemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás anotando, tienes ahí un guión, de cuáles son tus, eh, tus productos, servicios, atenciones, información que vas a dar, ¿no? Entonces, todo para lograr una satisfacción en tu cliente. Eh, de esta manera, incluso con el speech, o sea, con tu guión, puede mantener un ritmo adecuado, ¿no? Porque ya sabes que estás leyendo. Ah, ¿qué tal? Como está muy bueno. Si tienes que hablar de todo y de la empresa de nada, ¿no? Entonces, ya tú vas leyendo este guión, porque ibas manteniendo un ritmo adecuado. Y mientras lo vas a, este, leyendo, hablando, te vas dando cuenta que eso ya va a formar parte de tu lenguaje técnico. Y ya lo vas a hablar, y ya, y ya en un momento que ya no necesites el speech, ya no necesites el guión, porque ya te lo sabes, ¿no? Entonces, es, esto sí lo utilizamos. No es como un, un acordeón. Recuerden que ustedes, este, en la época de formación, este, académica, tienen ahí un guión, ¿no? Donde, donde leían todo, cuando no se acordaban, ¿no? O incluso ahí lo tenía, ah, no lo acordaba, y te hicimos una palabra y ya te empezabas a acordar que continuaba. Entonces, el speech es algo parecido, ¿ya? ¿Por qué? Porque te rudo incluso expresar alguna idea. Te miraste algo, ya le hice la palabra, te acuerdas. Ya es, continúas expresando la idea para completar esa información que estás brindando. ¿Ok? Y vamos a cuidar ahí la coherencia, ¿no? En la información que estás brindando. Y no se va a contradecir alguna información o algún principio, ¿no? Tiene algo que tener un orden. Incluso el orden, ¿no? Porque tiene un speech y un orden. Tiene que ser la parte de introducción, el cuerpo y la despedida. ¿Ok? Y hay que probar el cierre también contra despedida. Por ejemplo, aquí hay tipos. Speech de afirmación, speech de la palabra, de pregunta, de objetivo. Los guiones, para agendar, el correo de voz, etc. ¿Ok? Entonces, vamos ahí a ver aquí. Vamos a ver en el chat para ver esta especie de afirmación. Es de un vendedor ya de... De cremas. Vamos a ver aquí. A ver si está en sala María Elena y Kelly. A ver, los dos van a activar su audio. Ya, si levanta la mano, por favor, con su manito al costado ahí. María Elena y Kelly. Su manito levantada. Ya, excelente, María Elena. María Elena, ¿no? María Elena. Kelly, estás en sala, si no Miguel. A ver. Ya, Miguel, excelente, ya. María Elena va a ser el vendedor. Y Miguel va a ser el cliente, ¿ya? Vendedor, ¿cómo le vas a hacer María Elena? Vamos a ver aquí todas las características y los perfiles. Desde el tono de voz. Y la forma como vas a ir manejando este tipo de conversación. Solo es una explicación, ¿ok? Hola, te vas a presentar tu nombre. Este es María Elena. Soy de qué empresa. Vamos a ponerle presa que somos y tengo 123. Soy de 123. ¿Ok? Y continúas con mí que te encanta nuestra marca y que te voy a contarte a primera mano. Tienes un minuto y ya hay cliente que en ese caso Miguel va a responder con el cuadro de diálogo que está en la lámina. ¿Ok? Listo, María Elena. Activamos el auto y Miguel también. ¿Ok? Listo, comenzamos entonces, María Elena, para ver. Ojo, eso es práctica. Solamente vamos a analizar todo de voz. ¿Marilena? Ok, tienes tu audio. A ver, vamos a ver. ¿Espera el tiempo no es con el audio? No, sí estás. Está entrecortado. A ver, María Elena, activa tu audio. ¿O es mi audio que está entrecortado? Ya, Miguel, Miguel. Ah, ya, ok. Miguel, tú eres el vendedor y yo soy el cliente, ¿ya? Ok, señorita Katherine. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho, Miguel. A ver, ¿cómo se llama? Ok, entonces empiezo. Listo. Comienzo, Miguel. Ya. Hola. Hola, señorita Katherine, soy Miguel Leiva, de la empresa ITEC123. Vi que a ti te encanta nuestra marca y quería contarte algo nuevo de primera mano. ¿Tienes un minuto? Claro. Bien, ¿te gusta tener la cara hidratada, pero sin sentirse grasosa o pegajosa? Sí. Incluso mejor cuando no son ni demasiado líquidos ni demasiado espesos, ¿verdad? Verdad. Es la textura perfecta para poder salir mi rostro sin gotear. Exactamente. Por eso creo que te encantará nuestro nuevo producto. Es un humectante facial cremoso que se extiende fácilmente por el rostro y mantiene tu piel hidratada sin dejarla grasosa. ¿Te gustaría recibir una muestra gratis? Sí, me encantaría. Bien, excelente ese vídeo. Yo creo que en esta conversación que hemos tenido ahorita con Miguel, que es un desfile de afirmación. ¿Qué significa que esa afirmación? Cuando el cliente, tú le das a la pregunta y el cliente te afirma, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando ya tú lo identificas, el cliente te dice sí, sí, ya estás teniendo ahí una afirmación y la cual tú puedes continuar, ¿ok? Pero si hay clientes de repente que dentro de la conversación te dicen no, 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 no. Él te dice cambiar con su energía. Pero aquí quiero ir al contenido. Miguel empieza primero desde la presentación. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Miguel Leiva. Soy de la empresa IT123. Miguel, te encanta nuestra marca. Quería encontrar tu nuevo de primera mano. ¿Tienes un minuto, por favor? Entonces, claro, sí, dime lo que le respondió el cliente. la parte de la parte introductoria donde uno la presentación ok el saludo muy buenas tardes buenas noches le saluda miguel o soy miguel de empresas de tantos es de la forma un saludo hola tu presentación incluso le puede sentir el cargo que hoy yo soy miguel leiva asesor comercial y la empresa y después comentó es incluso que puedes tener para que cuando tú hables como tú ya lo tienes escrito ya lo manejas y esto es práctica simplemente es práctica para poder iniciar ok nos vamos con una palabra ya de una palabra aquí también es otro tipo de conversación siempre para manejarlo ah no te permite sema y el audio que raro vamos al coordinador erika tienes el que tienes el audio activado a ver erika erika infantes allá está maría de la ya excelente y elena ahora vamos contigo el espíritu de una palabra es el vendedor y yo soy el cliente ok cómo vas a comenzar hola mi nombre es maría de la tu apellido soy de la empresa tal ok y la que estás trabajando y de ahí vas con la con el texto listo maría la comenzamos mariela muy buenas tardes este soy este marilena barrientos es el trabajo en la para la línea yambal este vi que estás interesado en nuestros servicios o nuestros productos quisiera ayudarte a encontrar una solución perfectas tienes un minuto sí claro e que este producto requerirías o que interesaría y de yambal por ejemplo nosotros vemos lo que es un perfume que es este y muy buenas tardes que saluda esto también es para los castillos soy nuestra empresa 123 y estamos interesados a través de encontrar una solución perfecta a través de nuestras redes sociales sociales tienes un minuto de tu tiempo para poder conversar contigo sí claro si hay dos llamadas a ver a ver quiénes están en el audio hay este mariela que estaba trabajando con yambal y quiénes sacó siguiendo el el cuadro y nos cruzamos allá ya a ver este primero bayonnella y después continuamos con este la la compañera que ha estado este leyendo el cuadro ya este para que no se cruce el audio porque si no no se va a escuchar ni una ni otra excelente este ya a ver vamos a ver tú me estás indicando los productos si mira justo se me acabaron los perfumes que he estado utilizando y qué perfumes tiene y cómo podrías ayudarme ah te cuento que que para esta campaña por el día de la madre ha salido el nuevo perfume de icono de yambal que la protagonista que está viendo nuestro nuestra campaña número 4 es este talía no la famosa talía te gustaría que te mandara un probador para que pruebes el producto sí pero tiene algún costo no el probador sería gratis es solamente como un modo de que tú este primero pruebes el producto y luego lo adquieras no y como harían me lo traería a la casa tendría que yo la empresa si coordinamos este coordinamos a qué hora tú puedes y quedamos en una hora ah excelente listo así es un sin un compromiso tengo probadores de varias líneas si deseas puedes probar otra línea también no pero eso como te digo el icono de yambal es el lo último en perfumes que ha salido en esta línea listo muy bien muy bien se ve que está trabajando justamente en este tipo de empresas cierra tu audio cierra tu audio porque porque maneja justamente ese tipo de conversación y cuál es el punto el objetivo para manejar este tipo de negociaciones y concretar ventas de los ranchos sobre todo cuando son empresas de servicios o de productos después de los famosos probadores o el tipo de regalito para que muestres cómo es tu producto y el hecho de que le indiques este ya no solamente se vaya al proveedor el probador sino que te va a adquirir el producto ok ese es un tema de gancho en que se maneja el tipo de ventas o cuando se venden productos ok puede haber otro tipo de clientes así que te hagan probar desde todo el probador y al final se compren y pudo puedes tenerlo es un tipo de cliente que que suele pasar ok muy bien manejado el speech Mariela ok entonces hay otro speech de pregunta ya que va este también aquí el speech de eficiencia de una palabra es cuando estás en la conversación tú como cliente y vendedor y vas a ver ahí que hay un contraste del problema ok el problema en este caso de esas palabras es un tema de de un de logístico que no se pueden llegar los productos a un último tiempo entonces hay que vender a lo que tú quieres es eficiencia la palabra eficiencia sí eficiencia y lo van a ir repetiendo una y otra vez tanto el cliente va a repetir esa palabra es una especie de palabra ok vamos con una especie de pregunta y vamos a ver ahí en el chat a ver vamos a habilitarlo para que podamos trabajarlo a ver a agendar el valor regalo claro que sí es el valor regalo justamente tu muestra gratis es este el regalito no el pequeño regalito que les da que es como un enganche a ver lea 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 Entonces, veo que deseas adquirir una línea con nosotros de lo que es préstamos. Te comento cómo puedes acceder a este beneficio. Este beneficio lo puedes acceder solamente con tu DNI y tu placa para poder primero evaluarte. Algunos me preguntan, con DNI, ¿y más o menos cuánto puedo acceder? Bueno, la línea que tenemos son dos líneas. La que empieza con 1.500, no damos productos. Ojo, sola cálida es una línea que no da nada de dinero, sino productos. Que esto te puede ayudar para que puedas remodelar tu carro. Imagínate, comprar una mejor batería, tenemos una amplia línea de todo lo que es baterías, de repente cambiar por unas mejores llantas, o de repente para un mejor repuesto, una bajada. Y así, ¿no? Voy hablando. Y ya, o también podrías también remodelar lo que es tu casa en electrodomésticos, o de repente poner un negocio. Y así voy haciendo mi asfix. Y, ¿cómo lo vas a pagar? En cómo las cuotas a partir de 5 soles diarios por 12 meses. Y así, les voy entrando, voy entrando hasta que ellos me van diciendo, ah, sí, a ver, dame las cotizaciones. Y, en fin, ¿no? Y así voy entablando el asfix con ellos para poder adquirir con ellos el préstamo. Ok. Y ahí, Erika, le mencionas con qué empresa tienes convenio. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces el cliente te dedica, ah, ya, mira, qué interesante. ¿Y con qué empresa tienes convenio? ¿Con qué empresa puedo ir? ¿No? Porque te escucha bien en tu speech, en tu colega, en tu técnica de ventas. Y sí, ¿no? Dejar hablar al cliente para que te diga, ah, ya, y dime, ¿con qué empresa tienes convenio para yo ir y ver qué productos hay? Bueno, cuando ellos me preguntan así, yo le digo, bueno, mira, no tenemos una tienda física cálida, no tiene una tienda física. Tenemos, sí, en tal sitio tenemos lo que es la oficina que si deseas te puedo dar la dirección para que usted vaya y constate nuestro préstamo y toda la línea de artefactos que tenemos o electrodomésticos o de repuestos. Y, bueno, te puedo, algunos me dicen, ¿intereses? Entonces yo le digo, bueno, el interés es el más bajo del mercado a comparación de otras entidades financieras como CAPA, Curacao, en fin, ¿no? Le nombro. Ah, excelente. Porque siempre ellos preguntan eso, ¿no? ¿No? Sí, sí. Ah, excelente, Erika. Y manejamos una, una, me dicen, pero puedo ir a comprarlo o puedo ir, este, ya de una vez a comprarlo. Bueno, mira, te hablo con la sinceridad del caso. Este, nosotros manejamos un catálogo virtual. En este catálogo virtual, primero, ustedes ven el producto. ¿Qué es lo que deseas adquirir en estos momentos? Alguno me dice, bueno, una laptop. Bueno, mira, déjame mandarte por WhatsApp toda la línea que tenemos de laptop. Ahí van a estar los precios. Y, bueno, el que es más accesible o el que te guste más, ese es el que tú me reenvías. Y con esto tú puedes ir, lo puedes ver ahí en la oficina. Y podemos hacer ahí el contrato sin ningún problema. Si es que deseas, lo haces conmigo. O de lo contrario, lo puedes hacer en la oficina sin ningún problema. Así. Y, bueno, ya sí voy adquiriendo con ellos, este, porque préstamos y que te den los documentos es una, es una línea un poquito, la gente es desconfiada. Entonces, cuando tú le comienzas a dar las alternativas, de que puede ir a la tienda, de que lo pueda hacer ahí, bueno, vas de parte, mira, mi nombre es Erika Ernestares, mi DNI es tal, y, bueno, ahí tengo mi supervisora, que es fulana de tal, y ella te puede atender. ¿Para qué hora sería tu cita? Entonces, algunos me dicen, no, esto, yo puedo en la mañana o en la tarde, ¿no? Entonces, yo les hago como que les pegue una cita y a esa hora los llamo, ¿no? Este, disculpa, ¿ya estás viendo? Me dicen, sí. Ah, ya. Entonces, este, la señorita, sí, porque es por citas, para que ella pueda atenderte solamente a ti, porque hay varios que van. Le digo, entonces, ¿para a qué hora más o menos? Deciría, ya, dos de la tarde. A esa hora, ella te va a estar esperando. Y ya, pues, van ahí. Confirmar. Confirmar, ya, ya para cerrar el contrato, ¿no? Bien. Y algo interesante que se está compartiendo, Erika, es que cuando haces justamente, ofreces productos o servicios, es que ahora estamos utilizando justamente la estrategia del WhatsApp, el WhatsApp Business, una estrategia bastante clave. ¿Y dónde tú le envías? Justamente hay un catálogo, un brochure, donde están todos los bienes, productos, incluso, este, resultados, que has obtenido referencias. Ahí ya está, porque estás vendiendo, estás este marqueteando. Y eso se ve incluso, ¿no? Pero todo el trabajo que tú realizas, lo clases, lo conozcan, para que haya una mejor seguridad y confiabilidad. Lo que pasa es que cuando son temas de productos o servicios online o telefónicos, siempre hay un porcentaje que no debía de, si es confiable o no es, ¿no? Entonces, ya con ello vas creando, ya las ideas. Así es, porque como hay tantas cosas ahora en internet, entonces, estafas y todo lo demás. Y bueno, yo manejo todo lo que son mis clientes por, bueno, yo los tengo así, por meses, ¿no? Entonces, cada mes siempre doy un plush. Por decir a todos mis clientes que ya no tengo de ese mes, le pongo, bueno, en este mes, queridos clientes, siempre les mando algo, ¿no? Queridos clientes, muy buenos días, les estoy mandando este plush de, bueno, ¿no? De repente hay algún buen día y luego ya empiezo y comienzo a decir que hay un plush para este mes del bono de aquel cliente que me recomiende a un referido. Y bueno, ya yo doy en cuestiones de dinero, de repente, para que algo utilicen en sus carros. Porque más lo que manejamos es la línea de todo lo que es los carros con GNV. Entonces, a veces ellos lo que quieren es algo para echarle a su carro, cualquier cosita, ¿no? Entonces, de repente... Ahí está sectorizado. Sí, ajá. Entonces, ya sí ellos me dan diferidos. Sí, señorita, justamente tengo tal, ya, este, entonces te ya peo, te plineo 30 soles. Pero eso sí, que el cliente tiene que llegar hasta recoger su producto como tú lo hiciste. Ahí, en el momento que yo te doy tu bono de, 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 del recomendado. Ah, ya, ok. Y ya pude así de fondo. No, es otra forma de trabajar también. Ah, no, no, muy bien. Ese es el botón de navegado. Muy bien. Yo, te estoy diciendo que nos ha compartido el canal dentro de la empresa donde estoy trabajando y desarrollan justamente el acendimiento. Muy bien, se les dice. este entonces eso también vamos a largar si no hay una sesión y cada uno con las participaciones que han tenido y ahí con las dotaciones por favor y estaremos hablando hasta el tema del vídeo y el día viernes ya con su animación por favor todos ahí desde temprano es como manejar las quejas y los reclamos muy buenas noches con todos los dejo con el coordinador